Hola gente, bienvenidos a Kim y Gah Juego de muerte, por mayoría En el último capítulo nos hemos quedado Averiguando ¿Lo tiene en la segunda parte? Exacto ¿En eso ya nos hemos quedado? Pues sí Y ahora sí Segunda parte próximamente Gracias vuelva pronto y yo, ah, bien, gracias Ah, pues muy rico todo Y ya había terminado todo el juego Y yo, ah, que bien, y tú me das en mi cuenta Nao Señorita Nao ¡Este no estaba muerto! No lo permitís yo No lo permitís yo, así que Es válida, señorita Nao Esta está más guay buqueante, ¿no? Ah, es cierto, esta tiene la ropa de colegial Ese era el plus Profesor Yo, yo No siento que nunca pasaré Ah, no, ay Dios, que su... Me he olvidado que esta pone una cara Pone una cara de ojos de muerta más muerta que la que yo hago en Pokémon Señorita Nao, ¿cuál es el problema? Los exámenes aún están muy lejos y estoy segura que... Está muy lejos y estoy segura que estarás bien, señorita Nao No puedo, Sifa ¿Yo qué puedo hacer? Haría lo que fuera por pasar Lo que fuera Lo que fuera Estudia, entonces ¡Mierda! Por favor, tranquilízate Estoy conduciendo... Ay Dios, que... ¿Estás allá de la escuela? Amigo, no me convence tu mierda Tal vez pueda... Tal vez pueda tragar una pila de tierra y morir Parece que te sientes bastante arrinconada Sí, tengo voz como de pederasta en pederni... Señorita Nao... Sí, verdad... Yo no pasé mi examen para la universidad ¿Cómo pito si...? Además, no tengo título... Me colé y estoy dando clases así ¿Eh? ¿No pasó, profesor? Sí, así es... Tenía calificaciones tan buenas como las de cualquiera Y mi estilo de vida más o menos serio... Más o menos serio, ya sabes... Comprar los licendit web y luego venderlas al mejor postor... Fue un gran esfuerzo... O al menos eso pensé... Aún así, mientras algunos pasan... Tiene que ser súper molesto escuchar esta voz... Pero me gusta... Mientras algunos pasan, otros no... No hay nada que se pueda hacer... Salvo joderse... Luego te paso el número del McDonald's... Y como era más engreído que las otras personas normales... Me disquité con todos... Ahora todos han muerto... Pero las personas siempre pueden mejorar... Entonces, señorita Nao... ¿Qué crees que impulsa a la gente a mejorar? ¿Hobbies? ¿Mascotas? ¿Está bien de nuevo hablar con la familia y amigos? ¿Está bien de nuevo? Bueno, depende de cuál sea el ambiente... Si estás en un ambiente en el cual no te ayuda a progresar ni mejorar en algún estilo... Obviamente esto... ¿Hobbies y mascotas? ¿Mascotas? No lo sé... ¿Hobbies? Depende... ¿Qué hobbies sé? Tienes un hobby más específico que te ayuda a mejorar... Y hablar con familia y amigos, supongo... Vaya, vaya... No te pedí que me dieras la respuesta a modelos, ¿sabes? Aún así... ¡Qué maravilloso! No puedes tomar las palabras de otros... Tan fácil que puedes tomar las palabras de otros... Honestamente en cualquier situación dicen mucho de tu pureza... ¡Sí! De repente... Quizás es por eso que tus amigos son tan... Personas tan... Buenas... No... Bueno, mi caso fue el tiempo... Bueno, en mi caso no había... No había opción de tiempo... Así que no pueden... Requiero una gran cantidad de tiempo... Pero recuperé el coraje de seguir adelante... Y ahora estoy muerto... Y por eso ahora... Disfruto mi tiempo contigo y el resto de la clase... A pesar de que fallé... Obtuve felicidad... El sueño que había imaginado no se cumplió... Pero en realidad... Pero la realidad que fue... Encontré mucho más que un sueño... Encontré sueño eterno... ¡Profesor! No hay más que tenerle miedo... No hay que tener miedo a fallar... La vida de una persona no termina ahí... Mientras estés con vida... La felicidad seguramente llegará a ti... Y se escucha de fondo... ¡Aaah! ¡Vue un chiste, hijo de puto! ¡Vue un chiste! ¡Toma ironía en el cuello! En todo el cuechito la ironía... ¡Está muerto! El profesor Mishima... ¡Está muerto! ¡Ay! ¿Qué me pasó a la voz? ¡Está muerto! Por culpa de nuestros votos... Bueno... Por corrección... Por culpa del voto de tres forros... Que votaron por él... A mí no me mires... La desesperación cae sobre nosotros... Ya se murió que se parecía Nagito... Así que estamos jodidos... Mantenemos nuestra distancia... Nao se siente sola cerca del profesor Mishima... ¿Cómo debería procesar estos sentimientos? No puedo pensar qué decirle a Nao... Está estando junto al profesor en shock... El profesor Mishima en un charco de sangre... Me asusta acercarme más... Tiene que joder... Ver a un muerto y acercarte... Bueno, hasta luego... De pronto, mientras miraba hacia la salida... No sé por qué... Tuve la mínima sensación de que estaría la chica esta... Mirándome con cara esa... Con los ojitos súper cerrados... Súper pequeños... Mirándome en la puerta... De la puerta... No sé... Tengo un pensamiento muy creepy... Maldición... Nos atrapó... Ah... Esto es una... Puerta de hierro... Algo así que nos está cerrando... Como si hubiese una reja detrás de la puerta... ¿Zou? Señita Sara... Mira esto... Zou cerró lentamente en la puerta del cuarto... Hay un mensaje aquí... Léelo, Señita Sara... El segundo juicio... Ronda de práctica... Esta es una práctica para el juicio principal... La señal del juicio... Del inicio... Es el revivir de la muñeca... O sea... Si revivimos de la muñeca... Inicia el proceso para el segundo juicio... Si las instituciones para... Y hagan su voto por mayoría... El que tenga más votos debe ser sacrificado... Aún así... Esta es una ronda de práctica... Si los votos terminan en empate... El juego se anula... Así que... Y mirándome la vuelta... Mirándolo a todos... Así que... Si sacamos empate... Vivíamos todos... Que cosas... No hijos de perra... Que jodido... No... Vaya... Si subiera su aceptación... El profesor... Estaría vivo... Ojo... 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 Te invito a los cuatro... A los tres que votaron por él... ¿Qué? El segundo juicio... Se llama igual que el primero que hicimos... Ignoremos la parte en la cual... Si votábamos... Si no votábamos al profesor... Se salvaba... No quiero... Que nadie muera... Nunca nos dimos cuenta... De esta nota... Maldición... Tengo... Todo es porque dije... Que mantuvieramos la puerta abierta... En caso de peligro... Realmente fuimos guiados a eso... Este cuarto tiene un iris siniestro... Incluso antes de entrar... El juego se anula si se empate... Entonces no me digas que... Gracias... Yo... No en serio era necesario que alguien lo dijera... Si todos sabíamos tirar los mismos votos... Entonces no habría sacrificio... ¿Verdad? No me acuerdo que vuelve a decir este tipo... Joder... Parece salido en Dragon Ball el tipo... No me jodan... Entonces murió para nada... La verdad es que... Literalmente tiene razón... Murió... Murió el pedo... El... El profe... Es una trampa inevitable... Si tan solo habíamos revisado la puerta... Profesor Mishima... Estoy preocupada por nada... ¡Ay Dios! Que cada que me pasta... La chica esta... Profesor... Profesor... Esto es solo una mentira... ¿Verdad? Profesor... Está fingiendo estar muerto... ¿Verdad? Vamos... Levántese... Y se le cae la cabeza... ¡Ay no! Yo lo decía en broma... 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 Por favor... Levántate... Se pone a bailar con el cadáver... Sin cabezas en blanco... Vamos profesor... Bailemos como antes... ¡Vamos! Estás súper preocupando y todo... No puedes hacer... Mente maestra... Jigsaw... Lo que mierda sea... No puedes dejar salir... Que ya me está a dormir... La chica esta... Podemos votar... No puedes hacer esto... Todos están preocupados... Preocupados por ti... Niña... De tu estado mental... Profesor... Nao sacudió con debilidad el cuerpo de Mishima... ¡Ay! ¡Yo le decía en broma! ¡Yo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! Hay alguien de aquí en ahí... ¡Yo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! El ha querido darme... Está bien... Es que me adivinó lo que iba a pasar... Pero fue súper siniestro... La peor parte es que lo adivinó desde el lado siniestro de su mente... Y eso salió... ¡Lo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! ¡Lo le decía en broma! Y el cuello... Y su cuello quemado y frágil cayó... ¡Profesor! Esto se puso como súper tétrico, ¿no? De repente... Pero como muy mucho... ¡No! ¡No lo toques! ¡Me hago el viejo! ¡No! ¡Mira a quién! ¡Aléjate! ¡Ahora míralo! ¡Míralo aquí! ¡Míralo! ¡Madura, hijo de puta! ¡No! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡¿Qué demonio?! ¿Quién votó por Mishima? No te mentiré que la verdad es que la pregunta... Mira la pregunta que iba a hacer después del trauma que acabo de tener hace un momento... ¡Cállate, idiota! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira a vos! ¿Quién quiere callar a Joe? No, yo estoy ahora... Yo soy Tin Joe ahora... Quiero decir... Es por culpa de los votos que... Siempre es posible... Siempre es posible que todos votaran por alguien más que por ellos mismos, ¿sabes? ¡Ah! ¡Mira a vos! ¡Delatate más, hija de jodida! Tranquilos... Escuchen todos... No intenten descubrir los votos de los demás... Todos ya sabemos por plena y pura lógica quienes votaron por el profesor... Los que no tienen votos por sí mismos... No hay mucha ciencia... O sea, literal... Ya tiene que ser joder la casualidad de que justamente uno no votara al profesor... Y justo otro votara por él... Ya es demasiada... Ni siquiera... Ni siquiera pega... Pero... Votamos sin hacer... Sin saber nada... Nadie tenía ninguna mala intención... Aunque sabemos que en este juego se podía morir... Y... Y... Y la puñeca hasta ya no se había asustado con el tema de matarnos... ¿Quién fue el hijo de puta que votó por el profesor? Tú sí lo entiendes, ¿verdad, Sara? Yo... Yo le he dado la razón a Joe... Ya está, que te joda un poco, KG... No, Joe tiene razón... Mejor que aclaremos los votos... Yo también quiero saberlo... Yo también... Que se joda el que votó por el profesor... Literalmente acá levantaste al muere, el profesor... Mierda... Pensé que estando muy... Pensé que la miéndole las patas a la chica... Iba a terminar... O que... O con ella... O de mi lado... Bueno, rayos... Pensé que si alguien lo entendería... Si eras tú... Bueno, está bien... Podemos hablar de ello... Pero no ahora... No podemos tener una charla tranquila... Cuando estamos tan emocionales, ¿cierto? Y la chica está acariciando el cuerpo al profesor sin cabeza... Está intentando pegarle acá... ¡Oh, Dios mío! ¡Qué horror! Está... Está... Está lamiendo el auge... ¡Oh, Dios! ¡Quítenle el cadáver! Niña... No le des besos con lengua a la cabeza... Bueno, está bien... No, está bien... Mejor nos calmamos un poco... ¡Quítenle el cadáver a la niña, por favor! Y de despejarme... Déjenme... Estar solo un segundo... Yo salí también en ese cuarto... Ah, el cuarto ya estaba abierto... Pensé que... Pensé que... Ese gris era de una reja... Y los demás... Algunos se fueron... Algunos se fueron... Me acuerdo que se cerró una puerta... Pero se habré abierto después... Algunos se quedaron... Todos comenzaron a seguir sus propios caminos... ¡No mires, pequeño! Estoy ahí al lado... ¡Meow! Gin... ¿Cómo? Gin, sé cómo te sientes... Pero no deberías estar aquí... Solo un poco más... ¡Meow! Me encanta... Me encanta el olor a muerte... Te comprendo, niño... Te comprendo... Solo fue por poco tiempo... Pero estábamos... Buscando juntos... Gin... Qué huevo... Me saliste jodido... Que allí para estar pensativo... Todos se fueron, eh... Necesitan tiempo para pensar ahora mismo... Tú también, Sara... Y yo, por supuesto... Estoy seguro que todos volverán... Lo veo a este tipo como súper sospechoso... De que puede ser malo... Pero... Pero totalmente... Es más... Aquí es mejor que... Aquí es mejor que... Bueno, en fin... Aquí es mejor que justamente un policía... Que conoce todo... Lo tiene como todo súper claro... Aparte mamadísimo... Por lo tanto... No podemos plantarle mucha cara... Que digamos... La vida de nosotros no puede plantarle cara a este tipo... O sea... Tiene vida... Está dobladísimo... Totalmente... Está tocando su cuerpo... ¿Qué está haciendo? Lo está montando... ¿Te imaginas ahí? Mejor... Mejor me la dejó a este lugar... Que acá es el problema estétrico todo... ¡No! 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 ¡Acá no! ¡Acá no! ¡Acá no! Fuera, 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 fuera... Caí está mirando directamente a la cocina... Está cerrada... Quizás no se pueda hacer nada... Caí... ¿Qué estás planeando? Ah... Eso no suena muy... Eso no es muy amable... Vos votate profesor... No empeces a joderme... Solo quiero cocinar... O votaste... Bueno, votaste por mí en un momento... No sé si votaste por eso... Ya no me acuerdo... Pero te pego un tiro en la cabeza en otra realidad... Así que... Eso no es muy amable... Solo quiero cocinar para todos... Solo eso... Aunque dudo que haya algún ingrediente en la cocina... ¡Qué mal! ¿Esta persona de verdad es mi acosador? Pensé que si él era el acosador... Estaría con los secuestradores... Pero cuando golpeó a Risa sin duda... Sentía una gran hostilidad... Caí estaba... Enojado... Ah... Hacemos como en plan Kimetsu ahí... Huele a ira... Capaz era... No será que capaz este tipo la tiene como recontra clara... Y... Suponte que son... Hipotéticamente suponte que son cinco personas... Suponte... Y en un punto lo traicionan a este... Y lo mandan junto con nosotros... Capaz eso... Señorita Sara... Eh... ¿Qué hay? ¿Estás...? ¡Ay Dios! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Algo brilla! ¡Ah! ¡Las luces! Señorita Sara... ¿Estás bien? Estoy bien... Puede que sea una trampa... Buscamos el interruptor... ¿Qué hay acá? Algo está brillando... Míralo de cerca... Tiene unas letras brillantes que parecen hechas con pintura fluorescente... Es un tipo de papel... De papel... Oye lindo... Está bien... Te he incluso traducido esto... ¿Es una carta? Para el que lo encuentre... Eso... Esto ahora te pertenece... Manténlo contigo siempre... Esto es una llave a la salida... No dejes que nadie más sepa de la existencia de esta carta... De... 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 De otra forma... ¿Qué va la costumbre que tengo? De leer la imagen y no lo que va a poner acá... ¿Estás Jason detrás mío? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué es esto? Estoy detrás ahora... ¿Te encuentras bien? Escondí la carta sin siquiera pensarlo... Estoy bien... Parece que las luces volvieron... Miremos a los otros cuartos... A ver si algo sucedió en ese momento... Mira atrás de la carta... Vacío... ¡Oh! Llave maestra... En la parte de atrás de la carta había una imagen extraña... ¿Llave maestra? El otro texto desapareció también... Entonces... ¿Qué significa llave maestra? Si no sigo estas reglas... Moriré... Siento como si estuviera manipulando... Si me estuviera manipulando de nuevo... Esto está salvado, ¿no? Sí... ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué es esto? Donde antes no había nada... Ahora hay bien escaleras... Es otra trampa... ¿Qué? 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 No me digas que estas escaleras llevan a... ¿La arena es el juego principal? No sé... Pero parece que sí... Para... Pero sea lo que sea... ¿A poco esto que tenemos que ir? Maldición... Solo nos queda un... Solo sea una trampa segura... ¿Qué piensa Sara? Todos están muy alterados ahora mismo... Si vamos deberíamos reunir todos primero... Pero va... En serio... Literalmente parece... Parece una pose de un... De una imagen... De un render de Dragon Ball... Pero escuchaste lo del juego principal, ¿cierto? ¿Vamos a hacer uno que nosotros muera? Claro que no quiero participar en eso... Pero... Mentalmente... ¿Cómo se supone que vamos...? Ah... ¿Cómo se supone que vamos a Estados Unidos? Quizás tengas un buen punto... Pero... Maldición... Maldición... Muy bien... Vamos... Voy a esperar... Trataré de confiar en ti... Subiremos cuando todos estén reunidos... Mi niña... Si alguien trata de subir por su cuenta... Lo atraparé sin pensarlo... Por favor... Con delicadeza... ¿Estás bien? De las escaleras son veces arriba... De hecho... Yo le tocaba a este... Ahí está... Mira si estás... Hay escaleras aquí ahora... ¿Hacia dónde irán? No lo sé... Pero... Risa dejó unas pequeñas manchas de sangre... Estoy segura de que subió... Ah... Que Risa... Es cierto... Risa seguía viva... Risa... Alguien más subió... Apenas llegué aquí... Así que... No lo sé... Se ha perdido... ¿Se ha perdido alguien? No creo que nadie vaya a subir esas escaleras por su cuenta... Pero... No estarás pensando en subir... ¿O sí, Sara? Te lo digo por tu propio bien... Debías abstenerte por ahora... No es importante... Hay algo que quiero mostrarte... ¿Eh? Está aquí en mi bolsillo... Ven a la parte de atrás de la cafetería... Por favor... Eh... Sou... Muy bien... Me van a hacer algo por la... Me apunto aquí de mostrarme... No, acá no... No, salón central... Era de la cafetería... Atrás de la cafetería... Cierto... Sou me dijo que vine de aquí... Pero... Soy de esta sala... Por aquí... Por aquí... Estoy por aquí... Sou... ¿Eres tú? Sostuve una encendida en dirección a donde escuchaba su voz... ¡Oye! ¿Una puerta? ¿Pensar que esto estaba aquí? Que loco... Joder... Que acostumbre que estoy... Cuartos secretos... Es el cuarto de la muerte... Está oscuro, ¿verdad? Perfecto para los dos... Solo hay una luz en esa lámpara... ¿Qué quería mostrarme aquí? Mi amor, incondicional... Revisa lo que está en el escritorio... Difícil en la oscuridad... Pero hay libreros... Tiene su portada respectiva... Pero todos son guadagnos de blanco por dentro... Aunque Keiji estaba diciendo que quizás el orden del libro signifique algo... ¿Keiji también vino aquí? No me acuerdo quién era Keiji... Solo el escritorio... ¡Es una computadora laptop! Muy intrigante, ¿cierto? Tendrá nudes... Intenté encenderla... No hay cable de corriente... Pero parece que está usando energía en la batería... Así que tal vez la batería muera... Es el fin... Así que una vez que la batería muera... Es el fin... Quiero investigar lo que hay... Pero... Claro... ¿Pero es una trampa? ¿O podría que hay en ella? Vale... Sobre eso... Esta laptop está bloqueada con contraseña... Entonces... No puede... No puede ver que tiene guardado... Dije que te bloqueaba con contraseña... Normal... Significa que no puedo encenderla... Traté con algunas contraseñas random... Pero todo lo que conseguí fue bajarle la batería... ¿Se te ocurre algo? ¿Un cumpleaños? ¿El nombre de alguien? Un cumpleaños se pondría... Las típicas contraseñas... En un mal sentido... Si es un cumpleaños... Entonces encontraríamos la contraseña... Intentando 365 veces... Se siente como si de verdad... Quisieras que lo hiciera... Sería mejor que si casualmente... Encontramos un pedazo de papel con la contraseña... Entonces definitivamente sería una trampa... Si... Si tan solo tuviéramos una pista... Una pista... Y se hace una pista... Sea una pista a los secuestradores... ¿A qué te refieres? Probablemente hay información aquí... Que es valiosa para nosotros... Pero útil para ellos... Resuelve el acertijo... Y se la daremos generosamente... Si no pueden... No nos importa... Algo así... No podemos verla una vez que la batería muera... Así que es como un cofre del tesoro... Por tiempo limitado... Salvo que como esto no es por EA... Ubisoft... No hay DLC... Podríamos pagar para abrirla... Tranquilamente... Con un porcentaje de que nos dé la información correcta... No lo podemos ver... No lo podemos ver... Siendo así de generosos... No lo puedo ver... Bien... Me quedaré aquí y trabajaré... En descubrir la contraseña... Señorita Sara... Dime si encuentras alguna pista... No debería tener tantas esperanzas... Pero necesito esas esperanzas... Y mantenerme positiva... Hasta que la batería se acabe... Quizás OU también pueda mantenerse positivo... Bueno... Fue un placer... Nada por acá no... Te dejo en el cuarto oscuro... Debo que haya más cuartos escondidos aquí... Así... De repente... ¡Otro cuarto! Cafetería... Cuarto rosa... ¿Cómo es la cosa acá? Jodida... Se escucha... ¡Oh Dios mío! Está tocándose el cuello que perdió... Está intentando pegarle la cabeza de vuelta... Por favor... No... Esto es horrible... Salón central... Salón central... Este se quedó mirando... Pasillo de la de fumar... Pasillo del bar... Hay de fumar... No hay nadie acá... Uy... He chiquito un poquito... Ahí está... Cuarto de juegos... Cuarto de juegos... Cuarto rojo sigue cerrado... Sí... Cuarto azul... No hay nadie... La pintura que se hizo llamar Meister... No muestra signo de moverse de nuevo... Es el mainstream... No... Hay de fumar... Cuernos... Este mueve plazamientos igualito... O me recuerdo un montón... El Fenix Wright... Pasillo de fumar... Pasillo del bar... Están estas dos... Tiro... Estás atracantado... Toma... Alíbete con esto... Muchas gracias... Es como raro... De que vos seas la más traumada... Vos estés más traumada... Y eso que la niña... Acabe de haber morido... Para su... Profesor... Amante... Padre... Tío... Esclavo sexual... Maldita marioneta... Aquí no nos podemos... Aquí no nos podemos cambiar de ropa... Ustedes dos... Kana me miró con ojos muy sorprendidos... Y con cara de trauma... No eran los ojos llenos de confianza que tenía antes... Yo... Le mentí a Kana... Por culpa de esa mentira... Lastimé profundamente el corazón de Kana... Asesina de hermanas... Es porque Risa dijo esas palabras horribles... Ay Sara... ¿Te importaría buscar algo que Kana pueda usar? No hay problema... ¿Qué tal esto? Le apunto con la pistola... Salón central... No... Barro... Me siento con él ahí... Eh... Algo... Algo bueno que tomar... Yo... Está sentado solo... Con la cabeza baja... Quiero que le... Quiere... Quiere que lo dejen solo eh... No bromear con él... Eh... ¿Qué pasa eh? Esta fiesta está de muerte... De repente... Solo por joderle... Hablarle... Yo... Podemos hablar un poco... Eh... Esta cara es nueva... Rayos... No te dije que me dejaras solo... Supongo que soy bastante atrometida... De alguna forma... Este lugar es algo relajante... Me pregunto por qué... Nunca he vivido nada de alcohol en mi vida... Ay Sara... De verdad creo que Keiji es un policía... Eh... Yo... Lo estás dudando... Lo has estado dudando todo este tiempo... Bueno... Solo quería dar tu opinión Sara... Me gusta hablar de esta expresión... Me gusta... Yo... Uh... Me lo está dejando como muy jodido... Keiji es policía... Que Keiji está mintiendo... Diría que está mint... Está mintiendo policía... Es que no lo sé... Es que el tipo te lo plantea así como policía... Y dijo que tuvo un arma... Y que una vez mató a alguien... No sé... No sé... Dejó en claro... Dejó en claro... Dejó en claro cosas como... Tiene que ser policía... No tengo motivo para sospechar de él... ¿No? O sea... Es sospechoso... Pero porque... Porque ya... Le llevo mala intuición de base... Pero... Keiji... Me hubiese gustado... Me hubiese gustado haber guardado... Creo que Keiji es policía... Que Keiji está mintiendo... No sé qué decir... La peor parte es que... No sé si me... Automáticamente decide la historia del juego entero... O simplemente es algo que... Es algo medio relevante a la larga... Creo que Keiji es un policía... Creo que Keiji está mintiendo... A pensar... A ver... Él lo está dudando... A ver... En serio que te hace pensarlo... Tiro por lo de estar mintiendo... Solo... Porque es como demasiado... Demasiado condescendiente conmigo... Es como demasiado bueno conmigo... Es demasiado... Al punto en el cual... O me quiere meter algo por la cola... O... Le pasa algo conmigo... No sé... Es como demasiado... Solo es una cola sonada... Supongo... Siento que ningún policía actúa así... Bueno... Existen policías que se visten de civil... No creo que sea bueno sospechar... Eso es lo que... Pero si vos pesaste con esta mierda... Ya sé... Pero ahora te echo la culpa... Eso es lo que... Entonces... Entonces... ¿Le crees Joe? Yo no puedo pensar que haya alguien... Del lado de los secuestradores entre ellos... ¿Eh? Eso es raro... ¿No fue Joe el primero en sugerir que lo había? ¿Con qué plan de dos mierdas Joe? Pero mientras más trato de confiar... Más desconfiado... Más desconfiado... Me vuelvo... Escucha Sarah... ¿Podrías vigilar aquello un poco? ¿Yo? No... Perdón... No olvides que te lo pedí... Porque quiere conf... Porque quiere conf... Confiar de... Porque quiere confiar... Desconfía... Hay algo que seguro... Sería mejor si supiéramos más de todos... Por mi propio bien también... ¿Zara? No es nada... ¿Qué estoy pensando? Déjamela a mí Joe... ¿Hablas en serio? No te preocupes demasiado Sara... No te preocupes demasiado Sara... Hablas a mí mismo... Yo voy a estar sentado solo con la mesa abajo... Lo dejaré en paz... Me tomo una... Me tomo una... Una chavechita... Y bueno... Es especialmente notable... No tengo más cosas acá... Lo que pasa ahora sí... Cuernos... Lo que pasa ahora sí... Poder ir a hablar con Cage... Y a ver qué es algo... Pues yo voy a fumar... Cafetería... Cafetería... Cuarto rosa... ¿Qué lleva estas pensativas? Ah... ¿Con quién hablo entonces? Está todo muerto por dentro ahora... ¿A quién le hablo? Uff... Esto es quizá... Una carta y tiene secreto... Allá la maestra... Dice... Ya, 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 ya... Es por eso... Mishinban en un charco de sangre... Me asusta acercarme más... A todo esto... ¿A dónde se fue el... El cocinero? Mmm... Vean las casillas... A través del vidrio... Subiremos una calera... Cuando todos estén reunidos... Aunque no creo que podamos... Actuar tan amitosamente... Como antes... Cuando todos estén reunidos... Cuando todos estén reunidos... Pasé yo al aire de fumarla... Wow... Me pareo un huevo... Con el sistema... Este movimiento que tiene... Acá no... En el área de juegos no había nadie... A ver... Si... No había nadie... No había nadie... Cuarto azul... Cuarto rojo... Pasé yo al aire de fumar... ¿Qué tengo que hacer ahora? Salón central... Estén estas dos... No... Cuernos al revés... No... Vuelta al aire a fumar... Tengo un serio problema... Cualquier cambio de ropa estaría bien... Hasta puedes quitar... Hasta puedes quitarte los pantalones... Hasta llegar a llamar... Hasta llegar a llamar... No me importa... Si te digo algo incómodo... Que digas algo como eso ahora... Cualquier cosa de ropa... Le quito los pantalones al profesor... Mira... ¿Qué estás haciendo? Es por un bien mayor... Mira tu ropa... No... Cafetería... Pasillo de fumar... Eh... No me puedo dar su bufanda... El otro... El... Cuernos acá no... No me puedo dar su bufanda... El... El otro... El que está en el cuarto oscuro... Aunque sea... No definitely se le volvió... う... El talon... El otro... Este... Aaaw... ¿Dónde está ya algo? es cierto y que yo también vino aquí dice acá no hay nada y este solamente puedo charlar sin más que pingas algo se puede cortar esta encontrar lo que tengo que hacer que es esto bueno, con encontrar algo haré un avance esto es una muñeca que mierdas no puedo ver las partes de abajo no puedo ver las partes de abajo no puedo ver las partes las partes bajo su ropa pero parece perturbaramente detallado me gusta de repente en la parte de la muñeca está escrito por favor, úsala como quieras suerte que soy yo porque llega a ser el profesor y si, es lo oro de la experimentación como quiera es el momento intentamos verla a ver está pesada probablemente igual de pesada que la persona real tan pesada la chica te pinta de pesar cuánto 40 kilos menos no hay mucho que pueda hacer solo me llevaré la ropa le quitaste la ropa a la muñeca pero ¿dónde está? muy bien aunque sea una muñeca me siento raro solo dejándola aquí puse la muñeca de cana en un lugar distinto en una posición distinta en perrito lo siento señorita muñeca desde el cuadro se escucha ahí un bien hecho superaste el juicio pasillo al aire de fumar salón central se preguntarán por qué tengo una ropa igualita a la de ella pasillo al bar encontraste algo a cana puedo usar encontraste en el cuarto azul ¿qué? ¿no es el mismo uniforme? qué horror ¿por qué te hablas tiene algo como esto preparado? muchas gracias cana sería incluso más débil ahora hablar gentilmente gentilmente ponerle una mano en su espalda haría este pero yo creo que con lo tensa que está no creo a ver por si acaso cana sabía que no era buena idea cana golpeó mi mano con sorpresa cana tranquila ¿qué pasa? al menos la otra reacciona de mi lado pensé que diría retrasada ¿por qué la toca? una cosa así lo siento por favor ya no seas buena conmigo hecho de repente tengo miedo de tener esperanza se escucha de fondo ahí fuera de las paredes es la última a la que debes tenerle miedo ahora tengo más miedo aún cana se fue corriendo Sara oye ¿qué ha sucedido? yo mejor no explico una mierda porque esta loca mierda va a botarme a mí yo me quedé tranquilita ¿de qué sirvió decirle? eso ayudará a cana no se trata de eso tengo miedo de que diga que debí ser sincera en ese momento Sara mírame los ojos no te quedes ahí preocupada lo mandaste tú sola ¿eh? háblame o no estás escuchando lo que te digo entiendo Mishima dijo eso culpemos a Mishima que ya está muerto o mejor que algo mismo no es que lo mismo ya deja eso no digas esa mierda no ha hecho nada malo ¿correcto? sí Mishima fue el primero a mentir y no sé si estuvo bien o mal pero adivina qué había esperanza en los ojos de cana ¿sabes lo difícil que ha mostrado la esperanza alguien con el corazón roto? wow que profunda te pusiste de repente maldición ¿por qué? ¿por qué tuve que llamar al profesor loco a mi llamar profesor loco a Mishima? rico supongo que no es justo decir que no es bueno solo porque es un hombre jodido machista de mierda de repente maldito partidario que opresor no sé qué porongas de definiciones sacamos yo no entiendo ahora apoyaré a cana Sara lo que vamos a ver es importante ¿cierto? sí y me quedaré aquí en esta esquinita ahora es importante pero también estoy preocupado por Nao sí ¿a dónde se fue? ¿al bar? no, acá está él he hecho culpa de Joe desde acá se escucha ahí no, fue culpa de Joe es que hablan de mí hija de puta ¿viste algo gigantón? no, no está acá alguien fumar no, si vengo no, no vengo de ahí cuarto de juegos ¡eh! ¡eh! ¿a coger la sombra ahí? ahora, ahora que anda entrando en cuartos rojos jodido ¿y esto quién es? ¿la luces de nuevo? momento el cual preguntar si hay alguien si hay que irse rápido ay, rápido antes me pone nervioso hasta hacer esto sola creo que voy a regresar por ahora volteé y descubrí que la puerta estaba cerrada me cago en Dios siempre me pasa igual el cuadro antes no tenía no tenía una imagen que yo recuerde creo o estaba tapado por el tipo creo que estaba tapado por el tipo y no llegué a verlo pero yo puedo cortar por la edición no se abre me he encerrado que está mojándose oh pensé que la esquina del marco está sostenida con tornillos y clavos pero no soy el peluche una caja con una tapa sostenida por tornillos una botella tiene agua dentro o tuviste botella oh Dios no la cosa se movió no me jodas pistola en la cabeza al oso se está moviendo no me jodas cualquier persona lo ve en la caja encima del librero parece que se necesitan ambas manos para cogerla todo está un poco fuera de mi alcance algo que puedo usar para subirme una nota se esparcían en el escritorio 6,6% alis yabusame 5,3 ramu ya que megumi sasahara kasumi mishima y esta nota el nombre del profesor mishima está aquí ah acá está mishima 3% junto a otros nombres de personas que no conozco alis yabusame me llevaré esto papel roto una vela un reloj sin manecillas no hay nada debajo en el escritorio en la estantería ah acá yo soy un librero tiene sus respectivas portadas pero por dentro están todos en blanco no es muy educado pero subiré pero me subiré a los libros para poder tomar la caja que está arriba eh esta servida el reloj digital en la parte de atrás del librero se estuvo en 28.75 miremos dentro dos agujas son bastante grandes 28.75 no para mí que no para mí que está solamente no está al revés el librero suponte que suponte que está así esto si tengo mucho que cortar porque te voy a hacer una cosita eh mira que se lee 45.48 por ejemplo si le doy la vuelta darle vuelta en plan 90 grados en plan esto esto delete está escrito arriba así bueno en fin pero claro no sé cómo se escribía 28.75 digital número 6 de manecillas la dos agujas parece ser manecillas del reloj primero ¿dónde te voy a apuntar la manecilla a las horas? pua 28.75 ¿cómo hago eso? un momento tengo una idea hago así no sé agarro una imagen random y hago en un horario digital tiene que ser así ¿no? 28 el 7 que no es así en los digitales 75 y ahora tengo que darle vuelta ¿cómo pito le doy vuelta? a no ser que haga esto que lo guarde que lo abra toda esta tontería que tengo que hacer solamente porque rotamos rotamos es 5L82 creo que así no funciona bueno entiendo el 5 no realmente si no hay nada con 5 bueno me perdí no de acá no sé a las 10 no es a las 7 yo que sé no pasa nada ¿viste dónde tiene este cuarto? sí ya sé el 20 28 75 ¿tampoco quita los otros libros al lado? no pues no pero claro 75 ¿en qué se convierte cuando le das la vuelta? es que encima son todos números son todos números que no es que el el oh dios no pues prendele fuego el oso y ya está 28 75 ¿qué pista es esta? 28 75 el oso de mierda se está moviendo y me está poniendo de contra nervioso 28 75 la idea en teoría me gustaba me gustaba la idea pero no tiene sentido si le doy la vuelta no tiene sentido esto es una L no es un número no hay ninguna hora que empiece con 5 o 50 y no hay ningún minuto o segundo que empiece con 80 y aparte no hay ningún va de 5 en 5 o sea los minutos van de 5 en 5 no puedo poner 80 y 28 cosas por el estilo así que no caigo no se me ocurre tengo la pereza atómica de ponerme a revisar minuto a minuto o sea últimamente se ha revisado 24 24 24 y los 12 minutos las 12 secciones de minutos no hay que pereza no voy a revisar las pistas con algo o algo así revisar no sé por qué tengo despertado a la medianoche y media ah miráme todo me vencen de la vela si no ya no tiene aceite ah muy bien un líquido rojo sale de los ojos del oso es aterrador pero me siento un poco mal lo limpiaré con el con el otro papel que tomé no parece ser muy útil el animal de los ojos se detuvieron algo salió en su boca tuviste una herramienta de estornillador plano wow cuántas cosas comenzando a la vela seguramente en los comentarios alguien no habrá visto los 5 minutos después y habrá puesto darme el 11 de la vela me encanta eso acá justo una caja otra herramienta herramienta llave allen oh no me gusta esta mierda me está dando mello el líquido rojo sale del piso todos son diferentes tipos alguna idea que necesito cuatro herramientas diferentes para quitar la pintura un tornillo allen para esta caja necesitaba ah estaban aquí dentro de las dos agujas el oso no tiene más no un oso de peluche nada pero eso tenés tos si introduzco una herramienta entre las baldosas apuesto que puedo abrirlo abriste el piso y creo que me bajo por el piso y ahora que hago con esto chenarlo con agua tengo agua para incrementar el volumen del líquido se ve como cuernos se me salen todas estas ideas ha flotado hasta arriba o sea me hubiese gustado que hubiese dicho un texto de veo algo flotando en el líquido pero no puedo alcanzarlo o algo así se me ha ocurrido porque no tengo más ideas flotando en líquido rojo prefiero tocar el líquido herramientas saca clavos todos son diferentes tipos algún y dignito cuatro algún y acosolidad en ensayo cuatro mitad para quitar la pintura pues ya tengo todo todo no hay nada que ni ya 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 obtuve ya tengo un destornillador tengo ya el ya tengo el destornillador la llave allen el el saca clavos me falta una última pieza que seguramente acá nada y la última pieza será con las mandecillas pero no caigo para nada donde cuál es el horario que necesito la pista es esta sí 28.75 28.75 es que no hay ninguna hora que sea 28.75 a ver tengo una teoría a ver dame un segundo tengo una teoría ven a ver tengo una teoría déjame ver déjame ver ¿cuál era el la noche de los minutos? no 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 mi teoría mi teoría era en plan que si sigas contando después de 24 que son las 12 25 son la 1 26 son las 2 27 son las 3 y 24 son y 28 son las 4 y 75 sería después de seguir después de llegar a los 60 segundos o a los 60 minutos 65 sería el 1 70 sería el otro y así pero no tampoco sé esa idea estoy sin ideas estoy sin ideas no sé si es por ahora o por qué si reviso los demás huecos o cosas así no miento acabo de venir de usar la guía o sea tiene la uña y el juez tiene una guía el juego y ya saben que yo cuando uso una guía yo lo digo tranquilo no fui a usar una guía no se me ocurrió a mí y cosas por el estilo ahora fui a usar una guía y si decía que solamente busqué la parte decía me guié por los títulos hasta dónde llegaban no fue la amenada y tampoco sé si tiene spoiler la guía y decía lo de las manecillas en la hora correcta en las 5 la aguja de las horas en las 5 y la aguja larga en el 3 por lo visto creo que no estaba tan mal encaminado creo pero sigue sin cuadrarme porque era yo tomaba como que era 24 las 12 o sea son 12 y 12 de vuelta 24 25 26 27 28 si tú hubiese sido 29 75 al toque pongo el 5 pero no me queda claro capaces ojo capaces porque como es y cuarto como son 15 minutos que no es una horaria puntual el reloj sigue moviéndose y es como que lo redondee y lo manda o sea ya un poco rebuscado pero dale herramienta esto en shadow phillips ya está tengo todo o sea casi tuve que salir porque no me quedó todo claro viste que cuando cuando no es la hora es justa el reloj la aguja nunca está en el cuando yo por ejemplo suponte las 2 y media suponte las 2 y media la aguja larga está acá pero la aguja de las horas no está en el punto hasta que se cumpla y se mueve de golpe se va moviendo de a poquito porque yo pensé que capaz lo redondí lo llevó el siguiente número no lo sé capaz bueno tengo las 4 herramientas que necesito quitaré todo no había una mierda quitaste la pintura wow la pared simple casillero abrirlo sí debería guardar tengo un presentimiento cálmate Sara lo abriré está muerto y salió una vaca hijo de puta ah bueno tranquila está muerto un momento ay yo ayuda ¿qué? ¿eh? ¿qué hago? ¿qué hago? ¿por qué no muere? de repente vamos a dejar por acá vamos a dejar por acá no sé cuánto tengo que cortar tengo como una hora grabada de vídeo y tengo que cortar entre que hice pruebas con los horarios si fuese tonterías luego fui a ver la guía y tuve que parar un momento no sé supongo que me quedé media hora 45 minutos no estoy seguro pero bueno recuerden darle a like recuerden suscribirse si no lo están porque siempre hay gente que está viendo y no se suscriben así que recuerden suscribirse que pronto llegamos a los 80 80.000 eso es ilusión y nos vemos hasta el siguiente vídeo se cuidan todos bye bye ¡Gracias!